Estamos en Zabaleta y como el ayuntamiento no hace su trabajo, la sociedad está haciendo la chamba. Y están aquí unas personas en bacheo voluntario. Tome jefe, a falta de chamba del ayuntamiento, ustedes. Sí, ya tengo que pedir otra. Gracias. Gracias. Ok, hoyos criminales que llevan semanas. Nosotros ya llevamos dos llantas en dos semanas, dos llantas voladas. Estábamos en Zabaleta y ahora estamos en Forjadores. Aquí están las dos llantas que se nos volaron y los hoyos muy parecidos. Uno. Claudia Rivera, por favor, haz tu chamba. Creo que es el peor ayuntamiento que hemos tenido en Puebla en toda la historia. ¡Gracias! 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 Gracias.